Una forma de perder volumen garantizada es con la ayuda de las abdominales hipopresivas. Te contamos en qué consisten. Sabemos qué son los abdominales convencionales y para qué nos ayudan, pero... ¿Y los hipopresivos? ¿Para qué son beneficiosos? Se pueden reducir los centímetros que nos sobran de la cintura, una forma diferente de afrontar el ejercicio y con resultados garantizados. Vamos a hablar de los abdominales hipopresivos y para ello contamos con Moto, que es licenciada en Ciencias de la Actividad Física. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. Bueno, pues cuéntanos un poquito en qué consiste esto de los abdominales hipopresivos. Bueno, pues es un sistema de entrenamiento basado en el fortalecimiento de la musculatura profunda del abdomen, pero que se amplía a todo el entrenamiento del cuerpo. Son ejercicios muy completos, pero sobre todo basados en la activación de la faja abdominal, de la musculatura de la faja abdominal, lo que incluye suelo pélvico, reacto del abdomen, oblicuos, lo que implica que se nos va a quedar una cinturita estupenda. Entre otras cosas, ¿qué parte del cuerpo se trabaja más profundamente? Lo que más interesa, donde yo hago más hincapié en los beneficios que vamos a obtener, es en el fortalecimiento del suelo pélvico. Hay muchísimas mujeres, también los hombres, por supuesto, pero hay muchísimas mujeres que, bien después de dar a luz, bien por una mala práctica deportiva, por que simplemente su tejido genéticamente no sea todo lo resistente que debiera, pues sufren de un suelo pélvico debilitado, lo que se traduce en incondignación urinaria, por ejemplo, perdida de la harina y demás. Haciendo abdominales hipopresivos esto se soluciona. Por lo tanto, con estos abdominales estamos viendo muchísimos beneficios, tanto físicos como para la salud. Ya solo en la primera sesión, yo suelo hacer una prueba, que es con un cordón o con una cinta métrica, les mido, les mido el perímetro de la cintura. Y en una sola sesión se suelen perder unos dos centímetros. En realidad estamos contrayendo músculo, que lo que hace es afinar la cintura. Entonces, cuando lo contraes, se queda tonificado, después de haberlo trabajado, y por lo tanto, tu cintura se queda más fina. Es igual que cuando trabajas el bíceps, después de una sesión, lo ves como más hinchado. Aquí lo bueno que hace este músculo es que afina la cintura. Entonces, en una sesión ya se nota. ¿Son aptos para todo el mundo? El único riesgo que hay, existen personas hipertensas. Como con cualquier otro ejercicio, con los abdominales hipopresivos, la tensión sube. El problema está en que después no baja. Ojo, solo en hipertensos. A nosotros, que no lo somos, nos va a subir la tensión. Al cabo de media hora, volverá a estar en los niveles normales. Muchísimas gracias. Así ha sido un placer.